Música ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Música ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otras vez, amigas y amigos también! Ok, estamos en la parte de Birmingham y Marcella, y en inglés, estamos en la parte de unapologético de la banda de Birmingham, en inglés. Y tenemos un nuevo álbum en este momento, llamado Throws of Joy in the Jaws of Defeatism. Y amigos, este próximo álbum está en solidaridad y solidaridad con personas de Estados Unidos y de Estados Unidos especialmente, que van a mover, que van a mover, porque van a mover, porque van a mover, y se deserven la misma dignidad de todos los demás, de cualquier otro lado, ok? En solidaridad, en inglés, en inglés. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 The very newest thing we put out was an EP called Resentment, It's Always Seismic, OK? And friends, this is, I can say any less, more bubble. This next song is a song about hate. Now, hate is a very natural emotion, very generic, very natural emotion. But when you don't understand it, and you keep it inside, it will fucking poison you from the inside out. You have to push hate right there, over there somewhere. It doesn't belong in here, mate, it doesn't belong in here. So, accordingly, this one's called Resentment, Always Seismic, thank you. All that joy is a bad, all that joy is a bad, all that joy is a bad. We can't breathe, always be gone. In the ground, we cry, 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 in the ground. We cry, in the ground, 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 we cry, in ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias... ...And Francisco... ...And presidente Reino en inglés... ...And quien se respondeucks... ...And quien empez trabajas con el detail... ...For Eve... ¿Él te habla... Probably ordinarily associated with each other. From this next song perhaps comes a little bit closer, towards something beautiful. This one is called Amoral. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, regresamos a 86, 87. Regresamos a la primera álbum de Now Founder. En menos, este es el título. Es una gran escena. ¡Score! 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 ¡Yemakin! ¡Lessurne! ¡Lessurne! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le sacó la firma o no le sacó la firma?